¡Hola! Gente apañada de YouTube, aquí Yoli. ¡Bienvenidos! Hoy haremos esta casita para pájaros reciclando una lata, cartón, un CD y un tubo de cartón. ¡Cuánta cosa! Conmigo mi amiga Alicia del canal Alicia y sus manualidades, con esta casita para pájaros tan bonita. No olvides pasar a verla y suscribirte. Vamos con el paso a paso de esta colorida y reciclada idea. ¿Me acompañas? Empezamos con el cuerpo de la casita. Vamos a usar una lata grandecita, para que quepa bien los pajaritos o lo que queramos guardar nosotras como adorno. Lo primero es darle una imprimación a la lata, tanto por dentro como por fuera. Después pintaremos de blanco su interior, para que tenga mucha luz. Y por la parte de fuera le daremos colorcillo bueno con este bonito verde jade. Dejamos que seque nuestra lata y nos ponemos con el tejado. Usaremos cartón del finito, tipo caja de galletas o caja de cereales. Yo no tenía mano, así que he usado cartón contra colado, de este gris, de 1 milímetro. He cortado una pieza de 12 x 18. Mide el largo de tu lata para saber el ancho de tu tejado. La mía mide 12 centímetros. Y luego calcula que te cubra la mitad de la lata, que tampoco hay que poner el tejado en un pavado. Esta pieza de cartón la pintaremos por ambos lados a nuestro gusto. Yo lo voy a hacer con pintura blanca, para hacerle luego un decoupage en el tejado de la casita. Y ya que estamos con el cartón, aprovechamos y sacamos otra pieza. Mide ahora la base de tu lata y corta ese círculo a la mitad. O si prefieres, puedes hacer solo un agujerito para que entre nuestro amigo pajarito y cubrir con el círculo el resto de la lata. Pinto mi semicírculo con los dos colores de la manualidad de hoy. El blanco para la parte interior y el verde jade para la de fuera, tal y como hicimos con la lata. Nos va a quedar un trabajo muy conjuntado. Recuperamos el tejado. ¿Ya has pensado cómo decorarlo? Yo lo voy a hacer con esta colorida servilleta de florecillas y amigas mariposas que compré en Teddy. Para hacer el decoupage con servilleta, nos ayudaremos de un pincel humedecido en agua. Y señalamos así el contorno del dibujo que nos interesa. Rasgamos la parte mojadita con nuestros dedos, para que se forme la pelucilla molona. Que hará que la servilleta se integre mejor en la base. Vamos a quitar las capas de la servilleta que no nos sirven. La primera sale volar. Y a la segunda hay que hacerle cosquillitas. Pondremos en nuestro tejado el medium para decoupage. O si no tenemos, nos sirve cola blanca rebajada con agua. Y acoplamos con mucho mimo nuestro colorido motivo. Pasamos el kit antiarrugas, plástico o papel film. Y papel suave de servilleta, para evitar arruguitas en nuestro diseño. Una capa del mismo medium por encima. Y lo que nos sobra de servilleta, lo rasgamos con una lima de uñas o con una lija. Para la otra parte del tejado, repetimos el mismo modus operandi. Voy a poner la otra esquina de la servilleta, para que coincidan los motivos. Manía de vieja que tiene una. Lo que nos sobra y Cymäingos. Voy a poner la otra esquina. ¡Vámonos en nuestro gente! ¡Vámonos en nuestro este lado! ¡Vámonos en nuestro tejado! Me ha quedado un clareo propio, un sitio vacío, para poner una mini pieza. Lo haré en forma de mariposilla molona, no vea tú para quitarle la capa de la cosquilla esta. Barnizamos y ya tenemos listo nuestro colorido tejado. Con este bonito stencil de pajaritos voy a decorar la puertecita verde de la casita. Con pintura blanca y pincel de StarCir, descargando pintura en un papel y a circulitos, pondremos el bonito motivo de los pajaritos. Por todo el contorno me voy a divertir enmarcando este diseño con líneas y puntos, en plan código morse, haciendo un particular pespunte. Aprovecho el stencil para rescatar nuestra lata y decorar sus laterales, de nuevo con este arcido y estas bonitas flores blancas. Ya tenemos listo el tejado, también el cuerpo de la casita. Ahora, turno ahora de la base, reciclaremos para ello un tubo de cartón y un viejo CD. Vamos a cortar nuestro tubo a unos 5 centímetros y con la tijera haremos unos cortes en cada esquina para abrir 4 lados. Lo pintaremos también con el bonito verde jade. Nos servirá como peana para colocar nuestra lata. El CD, la base de nuestro trabajo, lo conjuntaremos con el tejado, pintándolo primero de blanco y decorándolo con otro trocito de nuestra colorida servilleta. Y vamos a lo interesante, procedemos al montaje de los distintos elementos. Tejado, tejado, puertecita y base. Yo lo voy a hacer con silicona caliente, pero te aconsejo que uses mejor un pegamento fuerte que tengas. Pongo la silicona en los lados del tejado y sujeto con firmeza. Cuidado que quema. Vamos ahora con la puertecita a la que le vamos a añadir un palito para que se pose nuestro pajarito. Corta un cachito, unos 5 centímetros de un palo de manualidades o un palo de brocheta que sea consistente. Píntalo, como no, también de verde y colócalo en la parte superior de la puertecita. Nuestra peana verde también, vamos el tubo de cartón. Lo pegaremos por sus cuatro lados a nuestra lata. Aguantaremos ahí como campeones un pelín y después lo pegamos a nuestra floreada base. Y ya tendremos terminada esta casita reciclada para pajaritos. Cuéntame qué te ha parecido esta idea y si habías hecho casitas para pájaros y con qué material. Y no te olvides de ver la bonita idea que nos comparte nuestra amiga Alicia. Vente conmigo a ver el paso a paso. Suscríbete al canal y no te pierdas nada. Dedito levantado si el vídeo te ha gustado. Y ya si lo compartes, tienes tal arte. Hasta el próximo vídeo. Chao.